Mirá, este es jueves en la ciudad francesa, vamos a hacer el cierre de tango de todo el año. Toda la gente que ha estado trabajando en el tango, tanto de la milonga como de los chicos de Casa Tomada, la gente que estuvo dentro de los talleres de cultura, pero todo lo que es tango vamos a querer cerrar todos juntos. Se siente una despedida de año. Ha sido un año muy fructífero, digamos, para el tango en salto, desde el festival, de todos los chicos que se han agregado, las actuaciones que hemos tenido en distintos lugares, en Buenos Aires. Así que esto está muy bueno, todo lo que está creciendo y floreciendo, así que bueno, tenemos ganas de celebrar esto, bueno, despidiendo el año juntos. Va a ser un número importante de gente, ¿no? Si nuclea los talleres de cultura, Casa Tomada, más la milonga, va a estar bueno. Sí, la idea es que estemos todos, vamos a la ciudad francesa, el jueves, este jueves a las 21 horas, con entrada libre y gratuita, para que pueda ir todas las personas que quieran ir, que amen el tango, o que ya han pasado en algún momento por alguna de las actividades. Bueno, respecto de la invitación en Buenos Aires, usted también me contaba que esto es inmediato, esto es ya para el martes. Para mañana, mañana martes vamos a estar yendo a Buenos Aires, porque cuando estuvimos participando con la preselección del festival en Buenos Aires, uno de los jurados vio una de las parejas, que es Marina Rabelino y Sebastián Lepediu, y los invitaron a mañana participar en un evento muy importante, que es el homenaje a Horacio Ferrer, que se va a hacer en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, así que están invitados a ir a bailar. Ellos estaban haciendo, se dice de mí, de Tita Merelo, y ahora están preparando Balada para un Loco, que es una obra de Horacio Ferrer. Perfecto. Y Juan, cerramos el año con esta despedida del jueves a las 21 a la Sociedad Francesa. ¿Y el descanso hasta cuándo, si es que hay? No, no hay descanso. Nosotros seguimos, seguimos todo el verano, invitamos a todos los chicos y jóvenes que quieran participar en el verano, vamos a tener talleres de verano de tango, como también de todas las otras actividades que hay en Casa Tomada. Ya nos estamos preparando para el festival, que la tenemos en febrero, así que es como que todo el balesta... No hay tiempo para parar. No, estamos a fondo para realmente preparar una buena actividad para febrero, que es nuestro mayor evento de tango en el año. ¿Recordamos ya que estábamos la fecha de febrero? Va a ser a mediados de febrero, entre mediados y fines de febrero. Bueno, estamos en definir entre el fin de semana de carnaval, que es 25, 26, 27, o el fin de semana anterior. Así que, pero estamos ahí, finales de febrero.